¿Dónde vamos? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? ¿En qué hay que hacer algo? Sí, sí. Bien, pues yo tengo un plan. Mamá siempre ha sido muy orgullosa. Si Lisca le pone los cuernos, jamás se lo perdonará. ¿Pero qué quieres? ¿Que Lisca se enrolla con otra? Hombre, no es tan difícil. La tía es joven, está buena. La carne, ella mala carne. Oye, que eso es horrible, que no... Que seríamos unas víboras, unas malas personas. ¿Brujas? ¿Qué tal rollo, Elvis? Estamos pensando en el bien de mamá. Yo solo veo un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar a una lesbiana para que se educa a la novia de nuestra madre? Ah, no, 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 no. Elvira. Yo y no, Sol. ¡Buscar a una lesbiana para que se educa a la novia de nuestra madre? ¡Buscar a una lesbiana para que se educa a la novia de nuestra madre? ¡Buscar a una lesbiana para que se educa a la novia de nuestra madre! ¡Buscar a una lesbiana para que se educa a la novia de nuestra madre! Mi marido sigue pensando que le dejo por otro hombre. ¿Se niega a creer que esté con una tía? Hay gente que no quiere ver lo que no le gusta. ¿Te recuerdo una copa? Es que yo no soy... ¿Una cerveza? ¿La quieres amor o en vaso? En vaso. ¿Por ti? Mira, mira. Nunca te había visto por aquí. Es que no vengo mucho. Oye, ¿tú tienes novia? ¿No? ¿No? No, yo no, pero mi madre sí. ¡Qué éxito tienes! Tú disfrutas, hermanita. No se pases, son. ¿Esperas un momento? Bueno, ¿qué? ¿Qué? Hay una tía en la barra con el pelo corto. Miradla, pero que no se os note. ¿Me está tirando los tejos? ¿A mí? ¿Sí? Bueno, a mí y a todas. Hoy, perfecto. Vemos a Lisca y se la presentamos. Tía, pero si parece un hombre. A lo mejor eso le gusta a Lisca. Mira, si a la checa le gustasen los tíos, ¿no le gustaría mamá? Mira, si encima nos ponemos exigentes... Yo ya dije que esto era una locura total, pero no me hicisteis caso. Y ahora yo me siento como una mierda y como me entra otra tía... No sé, igual me da una crisis. Oye, esto es de parte de la rubia del fondo. Si prefieres otra cosa, te doy otra mierda. Gracias. Lo haré ya. ¿Qué harás qué? Ligarme a la novia de mamá. ¿Qué? ¿Eres boba? Sí, a la fe de al. Hasta me parezco mamá. ¿Qué? ¿No? Esca, no me diréis que no tengo éxito entre las tías. Venga, vosotras confiad en mí. ¿No te oí levantarte? Porque no quería despertar a ti. Hay aquí todo mes gas, Lusi. ¿Qué? Ya te vamos a ver, Llorada, semestros, ni chas, no es más pobre. Sí. Sí. Yo te voy a hacer unas tostadas con aceite que te vas a chupar los dedos. ¿Qué? Hola. Hola, cielo. Oye, disculpa que vengamos así, sin avisar. Pero está hacía un día tan bonito que es una pena quedarse en casa. Y como mamá está todo el día ensayando, pues te hemos preparado un plan estupendo. Hola. ¿De qué va la cosa? Hola, mamá. Hola. No, no, no. Si no puedo, no puedo, no puedo. Qué fuerte. Hola, mamá. Pues nada, que venimos a secuestrar a Lisca. Sí. Nos la llevamos a dar un paseo a mi club. Qué cosa más rara. Nunca os había visto así en plan, mujercitas. Yo también me apunto a la excursión. Pero, mamá, ¿y tu piano no vas a ensayar? El piano seguirá aquí cuando vuelva y este milagro puede que no se repita. En un minuto listas. ¿Me acompañas? Yo lo sabía. Lo sabía. Pero bueno. La fastidiamos, ¿eh? Es que estas dos están en plan Lapa total. Bueno, está claro que este plan demencial no funciona. Hay que dejarlo. Pero bueno, ¿qué os pasa? Es que os vais a rendir. ¿Solo qué quieres? ¿Vigarte a Lisca delante de mamá? Pero es que no la vamos a tener encima todo el tiempo. Alquilamos unas bicicletas y la dejamos enseguida detrás. ¿Qué, chicas? Os besa el culo. Hola. Vaya siesta, ¿eh? Oye, Elvira. Yo quería daros las gracias. ¿Por qué? Por la actitud que tenéis con el Isca. Para ella es muy importante sentirse integrada. Aquí en España solo me conoce a mí y a veces me da miedo que se sienta sola. Es una chica muy sensible. En eso se parece a ti. Estoy segura de que podéis ser amigas. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está sola? Ah, las dejé por ahí. Benja quería hacer pis. Están en las barcas. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. ¿Estás bien? Sí. Qué tranquilidad, ¿verdad? Sí. Elisca, ¿te gustan los tatuajes? ¿Tatu qué? Los tatuajes. Y es que tengo uno. ¿Sí? Sí. ¿Quieres verlo? Sí, sí quieres verlo. Mira. Elisca. Mira. ¿Qué tal? Qué bien aquí, ¿no? ¿Cómo? Elvira. Vete. ¿Dónde? Tú cómo te has acercado a esta isla. Sol. No, no estoy en el postulio. Sol. Que no. ¿Qué es eso? Que te fallas. Ayúdame. Que te he dicho que no. ¿Qué? No, no, no. ¡Sol! 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 Gracias.